Caminaba solita Iba para tu escuela Yo no pude evitarlo Yo no sé lo que era Me fijé en tu belleza Y te seguí los pasos Te enredí de tu nombre Y no me hiciste caso Ahora todos los días Ahora haré que tú pases Para ver tu carita A ver si caso me haces Tu carita bonita Ahora vive mis sueños Y si tú me permites Y si tú me permites Yo quiero ser tú de ellos Cara bonita Porque andas tan solita Cara bonita Me gustas tu chiquita Cara bonita Porque andas tan solita Cara bonita ¿Dónde estás, nenita? Me gusta tu carita Creo que estás bien bonita Ahora todos los días Para ver que tú pases Para ver tu carita A ver si caso me haces Tu carita bonita Ahora vive mis sueños Y si tú me permites Y si tú me permites Yo quiero ser tu dueño Cara bonita Cara bonita Porque andas tan solita Cara bonita Me gusta tu chiquita Me gusta tu chiquita Cara bonita Porque andas tan solita Y cara bonita Qué linda estás, nenita Muchachita linda Me gusta tu carita Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Muchachita linda Creo que estás bien bonita Creo que estás bien bonita Vamos a hacerlo aquí Carita bonita Porque andas tan solita Y vas en mis sueños Quiero ser tu dueño Carita bonita Porque andas tan solita Y vas en mis sueños Quiero ser tu dueño Te chiquita linda Te se compone Y pa' yo robarte Te traigo amores Suelta ese drama Detrás de un payaso Que no te hace caso Vamos a hacerlo bacala Conrúzate el tipo Te como el oído Te pongo coqueta Te tiro pa'l piso Dejalo en la greña Pero con dulzura Me cura Serito Con el caca Oh, oh Oh, oh Muchachita linda Me gusta tu carita Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Muchachita linda Creo que estás bien bonita Vamos a hacerlo aquí Carita bonita Porque andas tan solita Y vas en mis sueños Quiero ser tu dueño Carita bonita Porque andas tan solita Y vas en mis sueños Quiero ser tu dueño Carita bonita Pero bonita Bonita y picante Con el caca Y vas en mis sueños Y vas en mis sueños